El feriado por Semana Santa no solo es reflexión por la muerte y resurrección de Jesús, sino también una preocupación económica por el alza de los precios del pescado y mariscos. Un equipo de TV Cosmos llegó al Mercado Zonal Palermo Exmayorista, donde corroboramos que el kilo de corvina, por ejemplo, llega hasta los 50 soles el kilo, mientras que el tollo a 18 soles. La corvina está para vender a 50 soles, el público no tiene 50, 55 soles. El suco también era cómodo, ahorita está para vender a 30 soles, el público también no. Ojo de uva, no hay mucho pescado, no hay mucha variedad. Hay corvina, ojo de uva, cabrilla, trambó, este congrio. Suco entraba esta semana. ¿Y en cuánto se ha incrementado este pescado? ¿En cuánto? Un 20% ha subido. Eso sí, han elevado un poco, pero por la Semana Santa también. ¿Y qué pescado piensa llevar? Corvina y jurel. ¿El mercado que está más caro, no? No, para acá, a diferencia del mercado central, lo dan más cómodo. Bueno, una u otra alternativa también se puede hacer, no solo pescado. Los clientes compran de acuerdo a su bolsillo, por eso los comerciantes aseguran que los pescados con mayor demanda son el jurel y bonito, que además del costo que oscila entre los seis y nueve soles, tienen un alto valor nutricional. Ah, lo que llevan es el bonito y el frel. El bonito es lo que más sale siempre en este tiempo. Y también su valor nutritivo, ¿no? Sí, sí. El bonito, la caballa y el frel, más nutritivo. Y a veces no alcanza, 50 soles no alcanza. Si quiero comer pescadito, peor todavía. De una vez. Un lujo, ¿no? Sí, un lujo. Manifestaron que la producción de pescado en estos días ha sido baja, por ello optan por comprar productos de menor precio. Esta comerciante expresó su malestar, pues señala que debería haber un control en la regulación del precio que establecen en el terminal pesquero. El cangrejo estuvo 4,5 y 25 soles, de un ratito estuvo 30, de ahí 35 soles. Por eso yo digo ya, tiene que tener un control, pero eso es allá, en el terminal, porque ya nosotros vendemos de acuerdo a cómo compramos. Para quienes desean comer un potaje a base de cangrejo, el kilo se ofrece a 28 soles, mientras que 40 soles el kilogramo de langostinos. Esta vendedora, aparte de ofrecer sus productos, también deja un mensaje reflexivo a sus clientes. Y la bendición es que Dios da a través de estos pescaditos. Y así las ganancitas muchas veces que yo gano, los compro los folletos y puedo repartir en casa a las personas que lo necesitan. Ah, dice Jesús, llenaste mi vida de color. Dice en el libro de Juan, 14. Una importante reflexión en esta Semana Santa. Así es.